Hola, muy buenas con todos. Esperemos de que este martes 21 de noviembre a las 8 y 30 de la noche, hora local de Uruguay, estén alentando el partido entre Uruguay contra Bolivia, correspondiente a la sexta fecha de las clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial United 2026. El escenario es en el Estadio Centenario, ubicado en Montevideo, Uruguay. Esperemos de que haga un excelente partido y que gane el mejor. Mucha suerte para ambas elecciones. Muchas gracias.